This is a recording Hola muy buenas a todos y a todas Este video es porque lo hago Más que nada porque nunca He hecho videos hasta ahora sobre Como hacer videos, como grabar videos Con una cámara reflex Me lo ha recordado Un chico que se ha suscrito A mi canal y me ha pedido Que haga un video sobre esto Porque tiene una cámara Que graba video Pues antes de hablarles Voy a decir que las cámaras reflex Estan hechas para hacer fotos Y hacerlas bien y eso es lo más importante Incluso en las mejores cámaras reflex Del nivel profesional No hacen buenos videos Osea simplemente No están tan enfocadas a los videos Sino a las fotos Mi cámara, os he dicho en otros videos También, que esta cámara La Canon EO60D Es la mejor cámara de Canon Para hacer videos Entre las fotos Vale Y Pero no tiene por qué ser así Osea Algunos igual tienen cámaras reflex Que no graban video Y no pasa nada Esto no significa que la cámara es muy buena Pero en este caso Vamos a hablar de esto Y Y que vamos a hablar de esto Pues lo pones en modo de video Y grabas Bueno pues hay algunos detalles Que son bastante importantes Por ejemplo Los objetivos Yo tengo dos objetivos Yo tengo dos objetivos Del momento no tengo más Y no os voy a decir que Que no tiene sentido comprar más objetivos Si que tiene Pero depende de lo que los vas a usar Yo personalmente necesito igual Uno o dos más Hay fotógrafos que tienen 10 o 15 objetivos Yo personalmente no creo que esto Te hace mejor fotógrafo O algo así Creo que es más importante saber Que es lo que vas a hacer Y tener lo necesario Y las herramientas adecuadas En este caso yo tengo dos objetivos Para fotos Y los uso también para los videos Pero que diferencia hay entre estos dos Os lo voy a decir Empecemos con el grande Con el EF-S1785 Este objetivo tiene muy buen estabilizador de imagen Os lo he contado en otro video Que he dedicado El video entero a este objetivo Tiene buen estabilizador de imagen Y enfoca muy rápido Entonces es bueno Para hacer videos Por ejemplo fuera de casa De cosas que se mueven También tiene más Menos distancia focal O puede tener más Porque tiene zoom ¿Vale? O sea Este sirve prácticamente Pues lo puedes utilizar En cualquier situación Dite a yo Y está bien Para esto Para cosas que se mueven Para cosas que Para situaciones Que no sabes Que es lo que De lo que vas a hacer El video exactamente Y vale para todo En general Pero este El de 50mm 1.8 Me da algo especial Algo Para mis videos Que es muy importante Y es Una muy poca profundidad De campo ¿Por qué? Pues porque Es 1.8 Entonces En situaciones De poca luz Es mejor este Y vas a decir Bueno Si Pero ¿Qué más? Bueno Pues Este No tiene estabilizador De imagen Lo que significa Que Si Si yo grabo un video Como este ahora mismo Pues a mi no me importa Poner este No me hace falta El estabilizador de imagen ¿Vale? Porque la cámara No se mueve Como ves Pues está En un triple y punto Entonces Este Para hacer un video De este tipo Un video En el que La cámara va a estar fija Pues ese es perfecto Además Nos crea este Buen efecto Llamado Bokeh O Lo llevan de distintas maneras Yo creo que se llama Bokeh Que es Del fondo Borroso Pero además Si hay alguna fuente de luz Pues la hacen En circulitos Y bueno Queda muy bonito Lo más importante Es que el fondo Queda borroso Y Y se llama más la atención Sobre el objeto principal Igual que en las fotos Con este objetivo Y Coge más luz Es muy importante Porque yo a veces grabo videos Abajo en el salón O O en mi habitación Que es un poquito más oscuro Que aquí Y Y Y con el otro objetivo Saldrían más oscuros O si no salen más oscuros Pues la cámara Automáticamente sube la ISO Al subir la ISO Pues se mete más ruido ¿Vale? Y esto lo evito Lo evito Con Con este objetivo ¿Vale? Eh Eso es lo que os puedo decir yo De los objetivos Objetivos Otra cosa Bueno, una cosita más de los objetivos Tened en cuenta Que este El El estabilizador de imagen De este Hace ruido Hace ruido Que casi Bueno Nosotros casi No lo oímos Pero al grabarlo Al grabar el video La cámara Si que lo graba Con el audio Porque el El micrófono que tiene Interno Pues graba Las vibraciones pequeñitas Y El Estabilizador de imagen Hace ruido Por lo cual Yo me he comprado Un micrófono externo Que no lo he traído Pero bueno Se enchufa aquí Es un micrófono de corbata Me lo pongo aquí Y De esta manera Aunque grabe con Con este objetivo Que hace un poquito de ruido No pasa nada Porque el ruido No se graba Se graba solo en mi voz Eh Bien Vamos a A la última parte De los objetivos Cuando Cuando estamos grabando un video Eh La cámara Para enfocar Eh Tarda un poquito más ¿Por qué? Pues porque Lo hace de otra manera Lo hace en En directo Entonces Tarda más En enfocar Además al grabar el video Pues se ve como Eh Enfoca Desenfoca Hasta que encuentre El punto perfecto De enfoque Esto también hace ruido Si no usáis micrófono externo También vais a notar el ruido Pero yo os recomiendo Si grabáis un video Y queréis cambiar el enfoque O sea por ejemplo Si el objeto se mueve O algo así Eh Enfocar manualmente ¿Por qué? Pues porque Vosotros vais a notar mejor La diferencia Y vais a Vais a notar mejor el punto de enfoque Además la cámara No va a hacer este efecto feo De enfoque y desenfoque Y no va a hacer este ruido ¿Vale? Y vais a enfocar más rápido Entonces os recomiendo usar el enfoque Eh Manual De los objetivos Ahora vamos a las funciones De la cámara Le tengo que poner un objetivo Para que funcione A ver Pues las cámaras Eh Seguramente ya Cada uno tiene su cámara Pero si alguien está dudando Que cámara elegir Para Y tiene planeado grabar videos Pues os recomiendo alguna Con una pantalla como esta ¿Vale? Ya os he contado sobre esta cámara Y sabéis muy bien Para que sirve esta pantalla ¿Vale? Eh Es más fácil para los videos Más que nada Cuando encendemos la cámara Eh Tenemos el modo de video Esto lo sabe todo el mundo Pero Tenemos más ajustes Más ajustes Que A veces Eh Es mejor saber Utilizarlos Porque Si no Podemos perder tiempo Podemos perder recursos O Memoria Entonces Eh ¿Qué opciones tenemos? En el menú De ajustes del video Tenemos Exposición del video Hay Automática Y hay manual ¿Vale? Si es en automática Pues no haces nada El video La cámara Hace la exposición Automáticamente Si es muy oscuro Pues sube la ISO Y la compensa Si es muy claro Pues eh Cierra el obturador O baja la ISO Y tal ¿Vale? Y si es manual Con Con este botón de aquí Que se gira O en otras cámaras O en otras cámaras Puede ser distinto Pues podemos controlar la exposición ¿Vale? Eh Luego El modo de enfoque Tiene varios modos de enfoque Tiene enfoque rápido Enfoque en directo Y Eh Enfoque Vamos Enfoca Detecta las caras Por lo menos esta cámara Lo tiene Detecta las caras En el video Y Si una cara se mueve La cámara Automáticamente Enfoca Ahí ¿Vale? Esto es útil Eh ¿Qué más tiene? Eh La velocidad de Vamos Ajustes del ISO Prioridad de tonos Altos Eh Luego Lo más La parte más importante De los ajustes La resolución Y las fotogramas Por segundo ¿Vale? Esta cámara tiene Eh Como mínimo 640 P Con 50 fotogramas Por segundo Esto lo que hace es Recortar La imagen Y acercar Osea Meter un zoom Digital ¿Vale? Eh Yo no lo uso nunca Luego 640 Por 480 Que es Eh El estándar HQ O High Quality De 50 fotogramas Por segundo Eh 1280 720 Que es Es el HD HD Normal De 50 fotogramas Por segundo Por segundo Y luego Y luego tenemos El 1920x1080 Que es el Full HD A 24 Fotogramas Por segundo Y a 25 Fotogramas Por segundo A mi me da pena Que esta cámara No puedo cambiar Por ejemplo El HD normal Que es de 50 fotogramas Por segundo No puedo cambiarlo A 25 Porque realmente Me ocuparía La mitad del espacio Y tendría La misma calidad Pero lo bueno Que tiene De las 50 fotogramas Por segundo Es que puedes hacer Un slow motion O una cámara lenta Después de haber grabado El video Es útil Pero me hubiera gustado Eh Que haya Que tenga la opción De elegirlo Yo Las fotogramas Pero Yo siempre Grabo En HD normal De 50 fotogramas Por segundo ¿Por qué? Pues porque Si es Full HD Eh Si es Full HD Es más difícil Para editarlo En el ordenador Necesitas un ordenador Más potente Y además Igual no te merece La pena Porque ¿Quién va a poner Tu video en Full HD? Si lo pone en HD normal En el ordenador Mientras lo ve en YouTube O lo que sea Ya tienes una calidad Excelente ¿Vale? El Full HD Eh Pues No te va a dar mucho más A no ser que lo pongas En En una pantalla De Que tiene el Full HD Pero Vamos Tampoco habrá Tanta Diferencia Si lo pones En una pantalla De plasma Grande De 40 pulgadas Pues si que se notará Pero Yo creo que Nijuno de vosotros Va a grabar Eh Películas Como por ejemplo Avatar Con una cámara Reflex ¿Vale? Creo que esto Lo entendéis bien Eh Grabación de sonido Esta cámara No sé si lo podéis ver Pero tiene ajuste Para el nivel De Del sonido Fijaos Como se mueven Las rayas de abajo O sea Esto es un indicador Del sonido Del volumen Esto se puede Se puede controlar Manualmente O se puede controlar Automáticamente La cámara También tiene Un filtro de De viento Que está muy bien Eh Está muy bien Cuando estés fuera O hay un ruido En la casa Si estás grabando En casa Eh Lo aísla un poquito ¿Vale? Eh Ayuda a la calidad A mejorar la calidad Luego Pues ¿Qué más tiene? Eh Por supuesto Tiene El tipo de imagen El balance De blancos Y Nada más Eso es prácticamente ¿Vale? Eh Iba a grabar algún vídeo Para enseñároslo Pero creo que no hace falta Porque Podéis ver mis vídeos anteriores Ahora últimamente estoy grabando Con esta cámara Que es un camcorder No es de muy buena calidad Pero estoy grabando con él Para poder enseñaros la cámara Antes grababa con esta cámara Así que si queréis Eh Podéis ver algún vídeo Un poquito más antiguo Desde hace Dos semanas atrás O tres Y Vais a ver Que están grabados Con esta cámara Y vais a ver La La diferencia ¿Vale? Si queréis ver algún ejemplo De vídeo y tal Luego Eh Los vídeos Son en formato MOV Es un formato bastante grande Ocupa bastante Ocupa bastante Pero es de muy buena calidad Al editarlos Eh Va a necesitar un buen programa Y un ordenador bastante potente El mío está bien Pero ya Últimamente Estoy teniendo problemas con él Y Y Y tendré que cambiarlo Así que para editar vídeos Tienes que tener un ordenador potente Y un buen programa ¿Vale? Eh Los hay gratuitos Los hay de pago Eh Yo personalmente uso un programa Que no está Hecho para esto Uso el Camtasia El Camtasia Studio Que es para grabar el escritorio Del ordenador Eh Con este programa yo grabo los tutoriales Eh Por ejemplo de De Lightroom Pero también puedo editar vídeos Y yo prefiero editar los vídeos ahí Porque Me permite Hacer algunas cosas Como por ejemplo poner letras Poner Subtitulos o lo que sea O imágenes De una manera muy fácil Y muy intuitiva ¿Vale? Y luego me hace los archivos Eh De salida por ejemplo Si he grabado 10 minutos Con esta cámara El archivo original Me sale 4 GB Pues Eh Después de editar el vídeo Y extraerlo en Formato MP4 Para subirlo en Youtube Pues igual me sale 30, 40, 50 GB ¿Vale? Eh Perdona 30, 50 30, 40, 50 MB No GB Eh Lo que es algo Mucho más pequeño Osea Muchísimo más pequeño ¿Vale? Casi 10 Osea ¿Cuánto sale? Casi 100 veces más pequeño Me parece ¿Si? Casi 100 veces más pequeño También depende De la calidad que le pones Pero Os recomiendo No usar siempre La mejor calidad Hay que usarla Cuando hace falta Y si no hace falta Pues es una pérdida De tiempo Delante del ordenador Una pérdida de tiempo Al subirlo Y Una pérdida Porque la gente No va a notar la diferencia Si lo pones en Full HD Luego se lo ponen En el móvil A verlo en el móvil A través de YouTube Pues Para que te sirve El Full HD ¿Vale? Eso es lo que os puedo contar Sobre los videos chicos Eh Si tenéis alguna pregunta Como siempre Abajo en los comentarios Leo todas las preguntas Todos los comentarios Si os ha gustado el video Eh Sabéis A que botón le tenéis que dar Si no os ha gustado También Eh Que yo respeto La opinión de todos Y me inter... Y quiero saberlo Y nada Pues si habéis encontrado Este video por casualidad Pues podéis suscribiros Y para los que están suscritos ya Muchas gracias ¿Vale? Pues eso es para hoy Y hasta la próxima Chao Una última cosita Que se me ha olvidado Eh Cuando grabamos un video En HD O en Full HD Con la cámara Reflex Es de gran importancia La tarjeta que tenemos ¿Vale? Y no estoy hablando simplemente De... De eso si es De 1 giga, 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas O lo que sea Estoy hablando de la velocidad De escritura que tiene esta tarjeta Si vais a comprar una tarjeta nueva O ya tenéis Pues podéis ver que en la tarjeta SD Eh... Pone Class 4 O sea Clase 4 Clase... Clase 6 Clase 10 ¿Vale? Pues para grabar videos en HD Menos de clase 6 No os lo recomiendo Lo mejor es clase 10 Clase 10 nos permite Unos... 30 megabytes por segundo de escritura Que es... Eh... De sobra Para grabar un buen video Clase 6 También... Os puede valer Pero la 4 Ya va... Va demasiado... Demasiado lento Entonces lo que pasa es Si... La cámara tiene un buffer interno Y... Eh... Si no... Si... Si... Si este buffer se llena Porque no le da tiempo A la cámara Escribir en la tarjeta Eh... Pues simplemente No va... No va a poder grabarlo Y se va a cortar el video ¿Vale? Os sale un... Un mensajito Que el video... Mmm... Se ha cortado automáticamente Y es por eso No... No penséis que la cámara está mal Si... Si os pasa esto Es por la velocidad de escritura De la tarjeta Hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Hasta luego Ahora, de verdad This is a recording